amigos buenos días cómo están hoy es 8 de octubre y estamos en una tienda que se llama sam's en estados unidos y les quiero enseñar este adorno es una calabaza nosotros que somos amantes de las calabazas con la flor está hermosísimo el adorno 50 dólares el adorno está increíble acá también podemos podemos ver que hay otro unos girasoles muy para la la época 41 94 pero les quiero enseñar algo que me dejó impactado vamos caminando calabazas enormes estas y son calabazas enormes que todos tenemos que esforzarnos para tener algún día una cosecha como ésta y están las calabazas de halloween son enormes las calabazas hacer un paneo para que vean cómo son las verdaderas calabazas americanas como las tienen y hay muchas 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 están en 590 y 5.98 la calabaza tenemos de todos tipos de tamaños sabores hay que esforzarnos para el 2018 podamos sacar todos calabazas de este tipo son bastantes bastantes calabazas y están en cajas espero que les guste las popkin jumbo saludos nos vemos en la próxima estamos en octubre estuvimos esperando todo este año todo el año para tener este tipo de satisfacciones hay que esforzarnos para tener este tipo de calabazas saludos saludos